Jardín, Carmín. Carmín es por Carmen, me imagino, pero con Nin porque Jardín, ¿no? Es un juego de palabras, además que hay una canción que se llama Carmín. Este, amo el rojo, es mi color favorito. Y Jardín porque, bueno, en realidad como que me amparo mucho en el concepto del jardín, que dice que en los jardines crece. Es un disparador. En un jardín crece de todo. Cada canción es un de todo, es un tres o una, es un tres o una. Es como que cada una, viste que no, para mí son bien distintas, o sea, no están dentro de un estilo particular, pero a su vez tienen un hilo conductor, entonces para mí es como, son parte de un jardín, de mi jardín. Y además como las canciones tienen eso como que son, como que van germinando, como que van creciendo, como que uno las ve y las riega y a su vez crece, son muy distintas, es como en un jardín que te crece un yuyo y una flor y yo qué sé, cosas. Este disco, cuando todavía era top secret, que no estaba editado ni nada, yo tuve el gusto de escucharlo. Tuviste. Y la canción Dance me pareció que es increíble. Y qué bueno que te guste. Que es como un Spanglish. Es un Spanglish. Surgió así, como te cuento, tocando con Nina, en esos momentos que uno está como inventando cosas para los bebés o para uno, divagando. Y nada, a mí me gusta mucho bailar, no es algo que haga habitualmente, pero viste la gente que dice, mi sueño siempre fue, bueno, no es que sea mi sueño, pero me hace bien, cuando me pongo a bailar en casa es algo que me gusta. Es una canción que no tiene mayor profundidad en su letra, es algo que es divertido. La profundidad en Uruguay. ¿No? ¿Por qué todo el mundo quiere ser profundo? No todo el mundo es, todo el mundo quiere ser profundo y se necesita la profundidad. Claro. Yo creo que me... Como que legitima la profundidad en Uruguay. Está bien, está bien lo que decís. Y creo que es bastante del Río de la Plata, pero sobre todo del Uruguay, y creo que cargamos con el tango y con un montón de escritores y de intelectuales que, bueno, tuvimos un gran peso en un momento, entonces como que eso sigue estando presente. No sé si en las generaciones más jóvenes ahora, pero por lo menos en la nuestra un poco sí. Y, bueno, a mí en este dance no tengo ningún problema. A mí me gusta, me divierte, es un Spanglish. Canté medio en español, medio en inglés. Es como jazz viejo, hago una improvisación y me divierto. También en francés cantás. Sí, hago... robo la plata, como ahí cerrada. En francés es un western. Es un western, pero si en francés... Es un franchute también. Es como un manuí también, parece, porque es un... Es un western. Porque tiene ese corito tipo... Es como un cerrado. De película. Sí, también lo hice hace pila divagando y es algo que me gustó. Y lo concreté con Dani, le dimos forma. Este... Y en realidad también lo había escrito en francés con las cuatro frases que sé de francés o lo poco que sé del liceo. Que en el disco anterior también había hecho una canción en francés que... Esa canción sí es entera en el disco Puntos Cardinales. Es un valsecito que tenía cuatro frases en francés y después tenía la idea del argumento y la melodía y todo, pero no sabía cómo seguirla. Sí, en francés. Claro, no sabía en francés. Entonces fui y le pregunté a mi vieja que sí sabe y tal, mi vieja me escribió toda la letra en el disco anterior. Y esta no, esta tiene unos versos en francés y los otros en español. ¿Cómo te repartís entre tantas cosas? ¿Cantás en la otra? ¿Canto en la otra? ¿Sos directora también de Coralinas? Coralinas. ¿Cómo haces para eso? Bueno, como la mayoría de los músicos, doy clases. ¿También las clases? Muchas clases. Y tengo una familia y bueno, nada, te repartís. Eso queda más laburo también. Corre. La familia. Pero es lindo, ¿no? Está bueno. Lo que más pagas. Claro. Y bueno, nada, vas corriendo un lado para otro. Tengo la suerte de tener un buen compañero que me aguante a la cabeza porque si no, no podría hacer todo esto. Y mi mamá también. Y bueno, nada, corres de un lado para otro, te repartís y haces todo lo mejor que podés. Hablamos una cosa atrás de cámara que me llamó la atención y me parece como hasta político. Que Coralinas eran tus alumnitas. Eran niñas. Y se fueron creciendo. Fueron creciendo. Y hoy son tus alumnas. Son, sí. Hace cuánto me está dando. Muchos fueron alumnas mías particulares de canto. Claro. Y otras eran parte de un coro de un colegio en el que sigo trabajando. Que pasaron al coro del liceo. Después terminaron el liceo porque queríamos seguir cantando. Bueno, en determinado momento yo ahí incorporé alumnas mías de canto y formamos las Coralinas. Como tales en el 2009. Pero hay muchas de las cosas que cantamos que las venimos cantando desde siempre. El tiempo está después. ¿Dónde lo filmaron eso? ¿En qué estudio? En Vivache. Que fue donde grabamos. Totalmente. Me parecía decir Vivache. ¿Cómo fue esa grabación de ese video? La grabación del video fue en el momento de la grabación del disco que fue algo muy nuevo y muy difícil porque nunca habíamos grabado y no hay tampoco mucha experiencia en grabar este tipo de coros. Es un coro que no es coro. O sea, es un coro porque yo arreglo para muchas voces pero a su vez tiene muchas intervenciones solistas. Entonces es difícil de grabar. O sea, ¿cómo se graban? No sabíamos si con cuáles micrófonos, si con mamparas, si sin mamparas. O sea, de hecho yo por ejemplo grabé con teclado. ¿Cuántas chicas son? Son doce. ¿Y hay doce? ¿Había doce auriculares? Esa fue una de las razones. Y yo grabé con teclado y después grabé en piano. ¿Y cantaron todas juntas? Cantaron todas juntas y después fue difícil también la edición porque después no tenía como ver las pistas. O sea, fue una locura. Entonces a veces sobre grabé alguna cosa o con ecualización pero fue un poco complicado porque había tres tomas de cada tema y chao. Grabamos todo el mismo día, diez horas cantando. ¿Con metro o sin metro? Sin metro. Sin metro, claro. Para cortar después y ver si querés hacer mentir un poco no porque tampoco es real. No, no, no. Y las cosas a capela que a veces tienen su movimiento. Igual cantan bien en las pibas. No cantan bárbaro. Para mí fue difícil fue grabar el piano porque era escuchar. Ah, no sé el piano después. Grabá después. Ah, yo decía todo junto. No, grabé, claro, teclado para que escucharan y después escuchando yo con el piano. Claro, porque tiene piano, piano. Piano, piano. Después, porque es mucho más lindo. Claro. Y entonces eso fue, sí fue difícil porque era así. Lo que está bueno es que como yo las conozco, conozco los temas pero igual, o sea, tenés que ir siguiendo un grupo que se está moviendo y la inspiración de ese momento que fue hace meses no hay click. Es tipo, uh, es surfar. Pero todo es todo bueno. A mí me gustó. Me gustaría compartirlo con los televidentes. Bueno, vamos a compartir. Entonces fue la canción que se llamaba El Tiempo Está Después de las Coralinas. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Un beso. Besito. Chaucito. Dale. Las Coralinas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.